mira se me cayó la cámara bueno, a lo que iba que lo más importante hoy en día en vez de ser carrera, eh, tienes que aprender sobre ti sobre cómo cuidar tu energía eh sobre cómo qué tienes que hacer para para tu bienestar por ejemplo, ir bien al baño, descansar bien comer bien y sobre todo estar con gente que no te llenen de energía mala, ¿sabes? gente que no te esté insultando o bajando la autoestima, ¿no? porque existen gente así entonces es muy importante que uno mismo sepa tomar decisiones, dónde estar en cada momento también pero lo más importante es que si tú vas hoy a los supermercados todas las comidas si te fijas hoy en día lo que está aceptado por sanidad todo tiene química porque esa es la condición que pone sanidad entonces es muy importante que sepas cocinar que sepas hacer tus comidas ¿eh? porque si no lo que vas a hacer es llenarte de química si compras comidas preparadas así que te recomiendo que todo lo que vende en el supermercado tengas mucho cuidadito hasta los cereales bomba bomba química así que esta bomba está mejor la bomba de de energía esta y encima creo que estará bueno todavía no lo podemos probar esto tenemos que probarlo mañana en el año pasado ¿vale? y yo voy a hacer el experimento con mis hijos porque ellos comen un montón porque practican mucho deporte entonces vamos a ver si esto le sirve mejor que las parritas energéticas si le quitan el hambre esto ya es positivo porque normalmente comes, comes y sigues con hambre ¿por qué? porque las cosas que estás comiendo no están alimentándote ¿no? nutritivamente entonces el cuerpo te pide te pide te pide y te hinchas a comer cosas que no están nutriéndote por eso enfermedades ¿vale? las enfermedades vienen por esa razón ya el otro día recomendé un magnesio que tiene también vitamina D y vitamina y calcio en proporciones adecuadas y te ayuda muchísimo también con la energía luego si me acuerdo os lo pondré ahí en nota ¿vale? para el que la quiera conseguir yo solo voy a recomendar lo que a mí me viene bien lo que no me funciona no lo voy a recomendar por muy bien que esté y tantos tantos anuncios tenga no todo lo que brilla es oro ¿vale? así que esto me está relajando fíjate además relaja ¿eh? porque te estás haciendo masajes en las manos que rico a mí en cuanto veo gente que no se alegra de lo que uno hace más me alegro yo por su felicidad la gente se cree que uno no sabe insultar que no sabe gritar que no sabe cagarse en todos los muertos pero es lo fácil eso es lo fácil hacer el mal es muy fácil ¿eh? lo digo a aquellos que se creen que haciendo el mal están haciendo algo uh súper bien ¿sabes? súper es fácil no tiene mérito ninguno ser mala gente es súper fácil ser mala gente hoy en día sin embargo los que son buena gente tienen un gran mérito porque ahí se tienen que trabajar la paciencia la autoestima ¿sabes? incluso esas personas buenas pueden estar bastante mal pero pero son capaces de arrancar una sonrisa a otro ¿sabes? tiene un mérito increíble ser buena gente y más en este sistema que vivimos que todo es para el mal entonces que sepa ser buena gente hoy en día tiene mérito para mí por lo menos valoro muchísimo a la gente que que quieren continuar mejora ¿vale? eso no quiere decir que yo pueda tener un mal día como lo tuve esta mañana pero lo transformo lo trato de transformar porque sé que la única responsable para transformar esa energía soy yo entonces me lo burro miren que bonitas las bolas ¿eh? qué pena que no lo podamos probar ahora bueno yo haré esto y esto relaja ¿eh? relaja y encima estás palpando la energía de la tierra ¿eh? me encantaría si hay algún distribuidor ¿eh? que le gustaría promocionarse en mi canal casero estoy empezando pero no me importa no tener seguidores porque eso a mí me da igual pero sí me gustaría tener material para seguir haciendo porque creo que es bonito poder enseñar a los jóvenes y no jóvenes remedios remedios útiles fácil sencillo para que puedan estar bien con su salud bueno ya va quedando menos bolas yo que no tengo casi mi tiempo ni tengo ni idea de tecnología como otra gente estoy aquí estoy aquí dándolo todo ¿sabes por qué? porque yo sí creo que puedo crear mi mundo mejor y cuando digo mí porque tengo que empezar por mí misma por mí misma y esto para mí es un crecimiento aprender sobre la tecnología sobre cómo administrar mi tiempo para poder compartirlo porque no tengo tiempo me falta tiempo tengo tantas cosas que quiero crear que me falta tiempo pero trato de 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 compartir por eso mis vídeos a veces se me cae la cámara y todo cuando estoy haciendo cosas trato de compartir no salen perfectos mis vídeos porque ya les digo que no tengo ni idea ni tengo las herramientas que tienen los otros como profesionales no tengo nada pero tengo ¿sabes qué tengo? lo que más hace falta actitud tengo actitud en vez de estar llorando me pongo a hacer y eso va transformando mi energía ¿eh? me viene un problema lo transformo en solución y al final me lo paso pipa como estoy haciendo ahora aquí tenemos para un par de días ¿eh? ¿por qué es tan necesario hoy en día hacer estas cositas? también todos los alimentos que venden en el supermercado cogen las frutas y las verduras antes de tiempo entonces esas frutas y verduras no cogen la energía ni del sol ni de la tierra ni del agua el tiempo que necesitan entonces muchas de las comidas que tú compras no tienen las vitaminas ni los minerales adecuados ¿vale? por eso hoy en día tenemos que tener un complemento también ¿por qué? porque lo que compras es basura ¿vale? y encima vale caro además de que estás comprando basura encima no vale gracias a Dios hay ahora un movimiento de agricultores y de gente que de los que hacen la miel de los que hacen jabones artesanos gracias a Dios hay un movimiento de artesanos los cuales están empezando a trabajar y me alegro tanto por eso digo que todas las cosas malas que vienen yo lo agradezco porque si no vinieran estas vacas flacas nosotros no crearíamos nada seríamos unos completos vagos entonces que lleguen momentos difíciles que crean los que tienen todo el mercado porque la guerra lo crea el que tiene el mercado para que así subir los precios y consumir sus productos más caros entonces es magnífico que ahora haya un grupo de personas que estén volviendo a la agricultura a la artesanía a todo todo lo que se hace con la mano eso tiene un valor inalcanzable ahí están haciendo trueque me encanta el trueque eso sí que es un buen mercado porque si no tienes siempre tienes algo en ti cada uno de nosotros tenemos un valor ¿sabes? y eso y eso lo puedes crear ¿vale? vale ya esta es la última bolita y entonces ahora que vamos a hacer con esta bolita las vamos a llevar al deshidratador al sol tratamos de crear aquí en este terrenito cosas estamos construyendo cosas para buscar solución para poder transmitir ¿vale? es como un taller ¿no? donde poder crear ¿no? porque en un piso no podíamos hacer todas estas cosas ¿no? porque no no había espacio entonces ya tenemos aquí las bolitas ¿qué vamos a hacer? por irnos al deshidratador ¿vale? directos al deshidratador y mira que deshidratador más simple que tengo es simplemente unas cajas y un cristal ¿eh? mira tú mi inversión ¿eh? que deshidratador más maravilloso tengo un cristal y una caja me vais a decir que esto no lo podéis tener ustedes en casa vamos a quitar esto vamos a poner la bandeja y aquí estará dos días hasta que seque bien la mía ¿vale? vamos a poner así pues ya está y ahora le pongo el cristal ya está ¿eh? como los plátanos deshidratados que hicimos el otro día y aquí voy a poner bueno lo voy a poner aquí de momento para que se deshidrate también ¿eh? ves como hay que buscar solución que no tienes la moneda pues busca busca las maneras de reciclar y crear las cosas ¿vale? ese es mi mensaje de hoy transforma los problemas en solución ¡uf! vaya día pues nada esto ha sido todo y vamos a ver que zampa más rico sale dentro de dos días hasta luego ¡hasta luego!